¿Qué es el Ayuntamiento de Valdepeñas? De formarnos y de adquirir conocimiento durante toda la vida y eso es lo que hemos hecho a través de la Universidad Popular en colaboración, una ayuda permanente desde luego con la Diputación Provincial. Este año ha habido un total de 54 cursos, 11 más que en la edición pasada, un total de 90 grupos, 15 más que en la edición anterior y 1.354 personas, 200 más que en la edición anterior. También ha sido positivo implantar la Universidad Popular Junior, que han participado chavales y yo creo que se han tocado todas las disciplinas, desde cocina, desde informática, fotografía, teatro, música, trabajar con la memoria. En fin, yo creo que me dejo un montón de los 54 que digo, esto un poco en plan de ejemplos de todos los que ha habido y bueno, pues yo dar las gracias a todas las personas que participan, a todos los alumnos y alumnas que participan en la Universidad Popular y vamos a seguir trabajando para seguir fomentando el conocimiento y la educación a todos los vecinos y a todas las vecinas de Valdepeña, sea cualquiera la edad que tengan, evidentemente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!